El código incluso deletrea con una claridad sorprendente el uso de las armas atómicas estadounidenses contra Japón. Las palabras holocausto atómico y Japón concurren en la misma cuadrícula junto con el año concreto, 1945. Si lo tenemos todo en cuenta no hay forma de que esto pudiese aparecer de forma aleatoria todo junto en el texto. El trágico asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963 y las misteriosas circunstancias que rodean su muerte destacan en tres formaciones distintas. La primera es Presidente Kennedy, morir, Dallas. En la segunda aparece el nombre del asesino de Kennedy, Oswald, francotirador, nombre de asesino que asesinará. El nombre de Oswald aparece de nuevo en una secuencia de código que describe los hechos que rodearon su muerte a manos de Jack Rubin. Oswald. Rubin. Matará al asesino. El nombre de Robert Kennedy aparece en una cuadrícula junto con el de su asesino. R.F. Kennedy. S. Sirvan. En la misma secuencia el código parece sugerir que Robert Kennedy habría sido el presidente de los Estados Unidos en 1968 junto con unas palabras. El segundo mandatario será asesinado. El hecho de que no nos den una pista de sus orígenes no resulta tan intrigante como los sucesos que predice el código bíblico. La idea de quien fue exactamente el creador del código es tan controvertida como el código en sí. ¿Fue Dios quien codificó la Biblia o fue otra persona? Encuentros próximos Gracias a la informática se descifró el código de la Biblia. Pero, ¿cuál es su origen? ¿Fue Dios quien codificó la Biblia para que nosotros la decodificásemos hoy y nos sirviese como una guía de nuestro pasado? Y posiblemente un presagio de los días que vendrán, algunos creen que los orígenes del código bíblico son incluso más fascinantes que el código en sí. Pueden ser como algunos creen que fuesen los extraterrestres que visitaron nuestro planeta hace eones, quienes codificaron la Biblia, dejándonos de este modo un mapa de nuestro destino. Para una persona que no cree en la existencia de Dios, el texto no viene de la divinidad. Viene del espacio exterior. En mi opinión es imposible, porque si fuesen los extraterrestres, entonces tendrían que haber conocido los detalles concretos sobre una gran cantidad de sucesos a lo largo de la historia. No se trata de sucesos importantes de un país, sino de sucesos concretos relacionados con personas, con individuos, porque existen matrices de código bíblico sobre la gente. Entonces, ¿cómo es posible que un viajero del tiempo o algún tipo de extraterrestre sepa todos esos detalles específicos sobre las personas? Los estadísticos no pueden responder a la pregunta de quién los puso ahí. Los estadísticos solo pueden responder a esta pregunta. ¿Existen? Es una explicación muy inteligente, aunque no muy perspicaz. Significa que puedes escribir libros sobre el tema a título personal, sin comprometerte con la religión, lo que no es muy popular. Y de este modo consigues lo mejor de los dos mundos. La misma gente que habla de la vuelta de Elvis Presley o del monstruo del lago Ness, ahora habla de la predicción del 11-S. Es un gran mercado, aunque espero que la mayoría de la gente no le preste demasiada atención a esto. Ni siquiera creo que exista la más mínima posibilidad de que los extraterrestres sembrasen la Tierra para ponernos a nosotros aquí, o de que escribiesen la Biblia con un código oculto en el texto. El código bíblico incluso hace referencia a sí mismo cuando afirma, ellos codificaron la Tora y mucho más. Una posible pista de su origen se refleja en la secuencia del código que dice, se hizo por ordenador. Las escrituras de Dios grabadas en las tablas. El concepto que estuvo oculto hasta estos últimos tiempos en los que nació la informática, tiene un sentido lógico para mí. Creo que se trata de una de estas tres posibilidades. Una consiste en rechazarlo por completo y demostrar que de algún modo es falso. La segunda es asumir que los extraterrestres nos dieron la Tora. Y la tercera consiste en asumir que un ser sobrenatural nos dio la Tora. No creo que haya muchas más posibilidades. Se trata de un proceso gradual que la gente tiene que superar cuando busca los códigos y busca el significado que hay tras los códigos. ¿Qué intentan demostrar los códigos? Pues los códigos están intentando demostrar que la Tora es el documento que Dios nos dio en el monte Sinaí. Permíteme que te haga una pregunta. Digamos que alguien le organiza un encuentro. Muy bien, todo está organizado. Os vais a encontrar en, no sé, el Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York. El domingo por la tarde a las tres en punto. Cuando llegas allí ella no está, pero te dejó una nota y la nota dice Querido Matthew, estuve aquí hace 3.000 años y por desgracia tú no estabas aquí, pero te dejé esta nota porque te quiero mucho. Te he dejado instrucciones para la vida que te enseñarán cómo vivir el resto de tus días. Existe una tendencia a pensar que este fenómeno es tan contundente y las posibilidades de que esto no ocurra por casualidad son tantas que cualquier ser humano razonable entiende que no se trata de una casualidad. Estos códigos tienen que tener un autor divino y no podemos decir nada más que eso. Por eso mismo, esto fue creado por una fuerza poderosa. Y nosotros llamamos a esa fuerza poderosa Dios. Personalmente yo creo en Dios. No creo que se esconda de la gente. Si sigues su voluntad y si buscas la sabiduría, Él te ayudará. Sin embargo, si se tratase de una persona de hace 3.000 años, entonces estoy seguro de que Dios le habría permitido desarrollar un código bíblico muy diferente porque lo tendría que haber hecho a mano. Pero a pesar de la sorprendente exactitud del código, los escépticos dicen que no existe. El código bíblico predice los acontecimientos históricos clave o se trata básicamente de una anomalía estadística o incluso un truco bonito y perspicaz. El gran debate Aunque el código bíblico ha revelado sucesos pasados con una exactitud sorprendente, algunos escépticos creen que las predicciones del código se pueden encontrar en cualquier libro que tenga una extensión similar al de la Biblia. Varios estudiosos han asumido el reto de refutar el código bíblico intentando invalidar las pruebas que se usaron para demostrar su existencia. Un examen del texto del clásico Moby Dick descubrió un mensaje sobre la muerte de la princesa Diana. Aunque los que se oponen a la existencia del código se basan en experimentos y estudios científicos sólidos, no pueden explicar ciertos sucesos reales que se han podido predecir antes de que ocurriesen. La predicción que los principales defensores de la existencia del código ven como una prueba de la existencia del mismo, descubierta por dos investigadores diferentes, Moshe Katz y Michael Drosnin, es el asesinato del primer ministro israelí, Yitzhak Rabin. Rabin, asesino que matarán. ¿Qué significa esto? Se trata de algunos sucesos del futuro que se predijeron acertadamente. El caso más famoso es la predicción del asesinato del primer ministro Rabin que hizo Michael Drosnin. En el momento en que ocurrió esto, Yitzhak Rabin era el primer ministro de Israel. En este caso pusieron Yitzhak Rabin y encontraron un verso que hablaba de un asesino que va a matar o de un criminal que va a asesinar. Y ocurrió en un espacio de tiempo muy breve. Ambos se alarmaron y avisaron por carta a los responsables de la oficina de seguridad del primer ministro con la esperanza de que con alguna precaución extra se pudiese evitar que ese suceso llegase a ocurrir. Pero no fue así. Pero es sucedió. Pero es sucedió.